Para lo que será el encuentro, nuevamente vas a estar por segunda vez consecutiva con el favor de Dios en los estipulados. La expectativa está clara, yo creo que podemos mirar en este momento que son los equipos que están peleando después de Atlético de Venezuela. Son equipos llamados a ser campeón, equipos formados con un solo objetivo, una buena inversión, una buena dirigencia, una buena dirigencia técnica y buenos jugadores para salir campeón. Yo creo que hay que mostrar quién está mejor para las cosas, somos locales, hay que mostrar a nuestra localidad, el resultado del empate en Caracas no es nada si se regalan puntos aquí en casa. Son tres puntos que tenemos que sumar y vamos a trabarlos al 100% que está ganando. Es un equipo que durante el torneo de clausura, si vemos las estadísticas, ha ganado o ha empatado o ha conseguido los resultados en los últimos minutos, cómo manejará, en lo personal, Camilo Uribe, son últimos minutos en cuanto, si se está ganando por la mínima diferencia, un gol por cero, ya que ellos son bastante, quizás, rápidos al final o ponen el doble de lo que dan durante los 90 minutos. Lo principal de nosotros es mirar al 100% el trabajo que es lo que es portuguesa, lo que somos nosotros, mejorar al 100% lo que es el buen fútbol, el buen manejo, ganar de local, afianzarnos como un equipo grande. Yo creo que si nosotros miramos primero que todo los errores que tenemos nosotros y lo mejoramos, vamos a ser mucho mejor que muchos equipos y vamos a estar metidos siempre en la pelea de este campeonato. Ya de ahí sabemos que por la posición que está en la tabla le está yendo muy bien, hay que bajarlos, hay que decirle aquí está portuguesa, aquí estamos por encima, si le ganáramos, queríamos, son casi tres puntos, entre comillas, en el campeonato, son seis puntos que es como si es un golpe anímico para ellos. Es volar. Seguramente, por lo que se ha visto, estarás nuevamente en el once titular, luego de algunos partidos atrás, tus expectativas con respecto al partido de Antureños por club, y bueno, y en lo personal, tu estado físico para el que será el partido ante el equipo de la Chile. Gracias a Dios, el partido que nos ha sido convocados, es cuestión del profe, gracias a Dios el profe nos tiene fe a todos, nos tiene una buena a todos y seguir trabajando y bueno, espero la oportunidad y gracias a Dios ya al domingo, si Dios quiere, se me va a dar. Y como ha sido el partido, un partido difícil, pero nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar aquí en casa para buscar los objetivos que subió al primer año. Quizás decíamos que el partido entre Atlético-Venezuela iba a ser uno de los más importantes debido a que era contra el líder, se consiguió un punto bastante importante debido a todo lo sucedido, ahora es contra Ureña por club, también otro partido bastante difícil e importante porque es el rival directo en la segunda posición, si se llega a conseguir los tres puntos como tal, ya estarían consolidados en lo que es el segundo puesto de la tabla de clasificación. Bueno, nosotros todos los partidos lo vemos como una final, no vamos a menospreciar a nadie, estamos en un campeonato donde todos los rivales son difíciles y si queremos subir a primera tenemos que ganarle a todos o sumarle a uno.